¡Viernes triste auspiciado por la selección ecuatoriana de fútbol! Yo soy Valeria Gómez, yo Dana Bustamante y yo Arianna Suárez, bienvenidos a Unibus, el noticiero digital de Gato Media. Veamos los titulares. La rutina de lo insólito. Ecuador quedó eliminado de la Copa América, pero en el mundo real nos pasan cosas más increíbles, como un señor que apareció en su propio velorio vivo y coleando. Pero lo insólito llega hasta a otros niveles. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, es noticia por una interesante razón. Le hackearon la cuenta de WhatsApp. Y el gobernador del Guayas dice que los medios damos muchas malas noticias y eso causa daño. Ay, 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 eso ha sido. A Lionel Messi se lo conoce como la rutina de lo extraordinario, porque en su mejor momento cada cosa que hacía era una completa locura futbolística. Bueno, a nuestro querido país llamado República del Ecuador se lo puede conocer como la rutina de lo insólito. Si no, pregúntenle a esta familia en Babaoyo, que literalmente estaba llorando a su familiar en un velorio, luego de un traumatizante evento cuando el mismo desvivido apareció en su propio funeral. Durante el velorio, en medio del dolor y las lágrimas, la familia recibió una visita inesperada y completamente desconcertante. El verdadero Freddy Ortiz apareció vivo y en persona. Lo peor de todo es que la familia está aliviada por esto, pero les preocupa mucho algo. Resulta que hay algo que puede ser aún más horrible que la muerte. Ahora, la familia se enfrenta al desafío de anular la partida de defunción que se emitió por error. Además, deberán pagar el ataúd y los arreglos funerarios que contrataron. Así es, muchachos. La burocracia es mucho más desafiante que el mismo hecho de morir. Señorita, llevo horas formada y soy la última de la fila. Cerramos a las seis. Pero eso no es lo único que fue realmente insólito. El Ministerio de Finanzas emitió un comunicado re curioso. Al parecer, y les juro que no estamos de broma, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, tuvo su cuenta de WhatsApp hackeada. Entonces, el Ministerio de Finanzas le advierte a la ciudadanía que si les escribe el ministro de Finanzas a pedirles plata, por más verosímil que parezca, que un ministro te pida plata para una nómina del sector público, pues no es caso. Lo más probable es que sea estafa. Creo que el estafador resultó estafado. Pero si bien es cierto, hay exceso de muertos, a tal nivel que en la morgue tienen que ponerlos en el estacionamiento. Las muertes violentas son costumbre y básicamente la crónica roja domina las portadas. Al parecer, todo eso no es culpa de la desidia estatal, de la falta de presupuesto o de que el crimen organizado está más organizado que el gobierno. El gobernador del Guayas, Vicente Awad, dice que todo es culpa de los medios que publican mucha noticia negativa. Le digo porque me he reunido con las asociaciones de turismo y las asociaciones de restaurantes y ellos están sumamente preocupados porque lo único que muchas veces ciertos medios transmiten son noticias negativas. ¡Ay, ya! Eso ha sido. Está bien, gobernador. Desde el lunes dejaremos de contar muertes para contar ovejas. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Ustedes vayan a los comentarios a decir si hay mucha noticia negativa. Y si no, pongan una F para imponer respeto. Háganme el favor y me dice por qué me regó todo eso allá arriba. ¿Ah? ¡Respete! Usted la basura no la tiene por qué tirar. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. ¡Gracias!